Un asesinato cometido por el motivo de la Comisaría Préstima de Parqueamérica el 2 de marzo del año 2012 de una acción del caso del asesinato cometido por policías que hoy están siendo parte de la seguridad pública de la Junta Nacional del Concha ha estado en la causa de miedo y lo han pasado porque no puede asesinar a nuestros hijos inmediatamente nosotros hermanos en causas asesinatos de Estado amagados y protegidos por un sistema corrupto, cómplice, incumidor usan cachisposa, vota, uniforme, pistola y hoy te están cuidando tu seguridad has estado por averiguación y medio de vida mi hijo es golpeado salvajemente el día domingo 11 jugando al hospital San Juan Bautista el día lunes 12 el día domingo el día domingo